El poema Devolerlo todo como edificio viejo Dinamitar la mente No quede rastro de cimiento alguno Venga lo esperado nuevo Y a sentirnos soles Voy primero a leer unos poemas a mi madre En mis bohemias El alba y yo Sorprendíamos con asombro Las trasnochadas lágrimas Que al verme Simulaba mi buena vieja Nunca superó Que mi padre La abandonara y la cambiara por otra Esa ausencia Te partió el corazón Murió enamorada de mi viejo Este poema es a mi padre Cazador salva a Euse Atesora las fuerzas Para el momento justo Su imagen latente en mi memoria Como sol de invierno No permita que por ti Mi admiración se apague Tú me enseñaste a amar la vida Tanto como la muerte Y sin un revés Padre buen viejo Mantén como el roble erguido No te dobles ante tantos miedos Y no lo ves La dignidad del mundo Exista o no haya juicio En la sección de pie Pero en la no hay tiempo Tu augura Morte sin los ojos Que no columbran En tu ímpetu de idiosincrasia Peinillera Vive fiel Hasta el fin del fin Padre Estás a tiempo Con la dignidad de Euse Cazador Hónrate con el suicidio Pégate un escopetazo Vuelate los sesos Despertar al niño Que hay en sí Pájaro en la mano Impulsa laboral En su máximo Expandir por el cosmos Del adentro y el afuera Hierre por doquier En planicia o en declive Urge el golpe del martillo Sobre el yunque Papinar Dos En los doctores saberes Beber y beber Hasta colmar la sed Concebido el genesis Venga el estampido Nos devuelva Al lugar de origen Eterna Explosión alegre M aquí Con puertas y ventanas abiertas En posición meditativa Despacito Con suma plenitud Pausada y lentamente Nos vamos descolgando Como el día en la oscuridad De pie Succionados En el blando Y oscuro espejo Del olvido Todo final es morir No tema si hoy o mañana Aperezco en una de esas Lagunas de vino y cerveza Es que es tan maga la vida Saber que en mi Colombia Existe un río Donde colibríes Mariposas y luciernas Reincendidas Año a año Convocan Al suicidio colectivo Y en torrentes De aguas A pleno sol Y radiante luna Y en constelación Sagrada Amigo poeta No os preocupéis Por nada Ni por nadie Que no existe Por venir Que asome Solo estelas En atronados cielos Para el viejo Lecoloso Está la soga Batida al viento Y guiñando el ojo Oír acompañado Hasta el lugar previsto Luego continuar a solas Empuñando dignas Cuchillas de hambre Adentrarse En la danza Múmula En la danza niebla Y desvanecerse en ella Y para el viejo Enfermo Indigno Y temeroso De no sé qué La rapiña De los hospitales Aguardan Junto a los suyos De rodillas Encambulados Postelcando Con normo puro El viaje De una partida A tiempo Antes Falleció Y estaba con Este amigo Y otras amigas Y me llamaron Para que viajara Pero La cervecita No me lo permitía Oye Una anécdota Es mi padre Me llama Este hermano Un día Un sábado Me llama Y esa cielo Gozador Sin tregua Abuelo Y padre De dos amores Hermano Amigo Mujeriego Y buen esposo Y Dios Y gracia Caribeña Nunca se le vio De trueno Cinco Peldaños Para llegar Hasta el medio Hasta la mitad Del siglo Tres días Viajando Entre nubes grises Hasta llegar aquí Única Y real morada Bueno Y Y Y Gracias.